En Estados Unidos un pastor se pronunció en contra de la propuesta del presidente Barack Obama de impulsar una ley a favor de los matrimonios gays. Se trata del reverendo Charles Worley, quien dijo durante un sermón en Carolina del Norte que las personas homosexuales deberían estar encerradas en un recinto con una valla electrificada hasta que mueran y así evitar que se reproduzcan. Sus declaraciones fueron rechazadas por un sector de la comunidad que realizó una protesta afuera de esta iglesia.